Música Buenos días con todos, este es el inicio de un buen año escolar Y lo que queremos es que ustedes aprovechen esta educación, esta infraestructura que el gobierno regional en coordinación con el Poder Ejecutivo ha hecho una realidad Y lo que queremos es que ni un solo día se pierda, agarren con muchas fuerzas, con muchas ganas ese libro Nosotros seguiremos trabajando para poder hacerle realidad lo que más pronto queremos que se haga, la teleeducación Bienvenidos y buen inicio de año, gracias Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos